El Niño de Junto al Cielo de Enrique Congrains Narrado por Percy Tyra Por alguna desconocida razón, Esteban había llegado al lugar exacto, precisamente al único lugar. Pero, ¿no sería más bien que aquello había venido hacia él? Bajó la vista y volvió a mirar. Sí, ahí seguía el billete anaranjado, junto a sus pies, junto a su vida. ¿Por qué? ¿Por qué él? Su madre se había encogido de hombros al pedirle, él, autorización para conocer la ciudad, pero después le advirtió que tuviera cuidado con los carros y con las gentes. Había descendido desde el cerro hasta la carretera, y a los pocos pasos divisó aquello junto al sendero que corría paralelamente a la pista. Vacilante, incrédulo se agachó y lo tomó entre sus manos. Diez, diez, diez. Era un billete de diez soles, un billete que contenía muchísimas pesetas, innumerables reales. ¿Cuántos reales? ¿Cuántos medios, exactamente? Los conocimientos de Esteban no abarcaban tales complejidades. Y por otra parte, le bastaba con saber que se trataba de un papel anaranjado que decía diez por sus dos lados. Siguió por el sendero, rumbo a los edificios que se veían más allá de ese cerro cubierto de casas. Esteban caminaba unos metros, se detenía y sacaba el billete de su bolsillo para comprobar su indispensable presencia. ¿Había venido el billete hacia él? se preguntaba. ¿O era él el que había ido hacia el billete? Cruzó la pista y se internó en un territorio salpicado de basura, desperdicios de albañilería y excrementos. Llegó a una calle y desde allí divisó al famoso mercado, el mayorista, del que tanto había oído hablar. ¿Eso era Lima? ¿Lima? ¿Lima? La palabra le sonaba hueco. Recordó, su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivían un millón de personas. ¿La bestia con un millón de cabezas? Esteban había soñado hacía unos días, antes del viaje, en eso, una bestia con un millón de cabezas. Y ahora, él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. Se detuvo, miró y meditó. La ciudad, el mercado mayorista, los edificios de tres y cuatro pisos, los autos, la infinidad de gentes, algunas como él, otras no como él, y el billete anaranjado quieto, dócil, en el bolsillo de su pantalón. El billete llevaba el diez por ambos lados, y en eso se parecía a Esteban. Él también llevaba el diez en su rostro y en su conciencia. El diez años lo hacía sentirse seguro y confiado, pero sólo hasta cierto punto. Antes, cuando comenzaba a tener noción de las cosas y de los hechos, la meta, el horizonte, había sido fijado en los diez años. ¿Y ahora? No, desgraciadamente no. Diez años no era todo. Esteban se sentía incompleto aún. Quizá cuando tuviera doce, quizá si cuando llegara a los quince, quizá ahora mismo con la ayuda del billete anaranjado. Estuvo dando algunas vueltas, atisbando dentro de la bestia, hasta que llegó a sentirse parte de ella. Un millón de cabezas y ahora una más. La gente se movía, se agitaba, unos iban en una dirección, otros en otra, y él, Esteban, con el billete anaranjado, quedaba siempre en el centro de todo, en el ombligo mismo. Unos muchachos de su edad jugaban en la vereda. Esteban se detuvo a unos metros de ellos y quedó observando el ir y venir de las bolas. Jugaban dos y el resto hacía ruedo. Bueno, había andado unas cuadras y por fin encontraba seres como él, gente que no se movía innecesariamente de un lado a otro. Parecía, por lo visto, que también en la ciudad había seres humanos. ¿Cuánto tiempo estuvo contemplándolos? ¿Un cuarto de hora? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Acaso dos? Todos los chicos habían ido, todo menos uno. Esteban quedó mirándolo, mientras su mano dentro del bolsillo acariciaba el billete. Hola, hombre. Hola, respondió Esteban, susurrando casi. El chico era más o menos de su misma edad y vestía pantalón y camisa de un mismo tono, algo que debió ser kaki en otros tiempos, pero que ahora pertenecía a esa categoría de colores vagos, indefinibles. ¿Eres de por acá? Le preguntó Esteban. Sí, este... Se aturdió y no supo cómo explicar que vivía en el cerro y que estaba en viaje de exploración a través de la bestia de un millón de cabezas. ¿De dónde, ah? Se había acercado y estaba frente a Esteban. Era más alto y sus ojos inquietos le recorrían de arriba abajo. ¿De dónde, ah? Volvió a preguntar. De allá, del cerro. Y Esteban señaló en la dirección en que había venido. ¿San Cosme? Esteban meneó la cabeza negativamente. ¿Del Agustino? Sí, de ahí, exclamó sonriendo. Ese era el nombre y ahora lo recordaba. Desde hacía meses, cuando se enteró de la decisión de su tío de venir a radicarse a Lima, venía averiguando cosas de la ciudad. Fue así como supo que Lima era muy grande, demasiado grande tal vez, que había un sitio que se llamaba Callao y que allí llegaban buques de otros países, que había lugares muy bonitos, tiendas enormes, calles larguísimas. ¡Lima! Su tío había salido dos meses antes que ellos con el propósito de conseguir casa. Una casa. ¿En qué sitio será? Le había preguntado a su madre. Ella tampoco sabía. Los días corrieron y después de muchas semanas llegó la carta que ordenaba partir. Lima. ¿El cerro del Agustino, Esteban? Pero él no lo llamaba así. Ese lugar tenía otro nombre. La choza que su tío había levantado quedaba en el barrio de junto al cielo. Y Esteban era el único que lo sabía. Yo no tengo casa, dijo el chico después de un rato. Tiró una bola contra la tierra y exclamó, caray, no tengo. ¿Dónde vives entonces? Se animó a inquirir Esteban. El chico recogió la bola, la frotó en su mano y luego respondió, en el mercado cuido la fruta, duermo a ratos. Amistoso y sonriente, puso una mano sobre el hombro de Esteban y le preguntó, ¿cómo te llamas tú? Esteban. Yo me llamo Pedro. Tiró la bola al aire y la recibió en la palma de su mano. ¿Te juego ya, Esteban? Las bolas rodaron sobre la tierra, persiguiéndose mutuamente. Pasaron los minutos, pasaron hombres y mujeres junto a ellos, pasaron autos por la calle, siguieron pasando los minutos. El juego había terminado. Esteban no tenía nada que hacer junto a la habilidad de Pedro. Las bolas al bolsillo y los pies sobre el cemento gris de la cera. ¿A dónde ahora? Empezaron a caminar juntos. Esteban se sentía más a gusto en compañía de Pedro que estando solo. Dieron algunas vueltas más y más edificios. Más y más gente. Más y más autos en las calles. Y el billete anaranjado seguía en el bolsillo. Esteban lo recordó. Mira lo que me encontré. Lo tenía entre sus dedos y el viento lo hacía oscilar levemente. ¡Caray! exclamó Pedro y lo tomó examinándolo al detalle. ¡Diez soles, caray! ¿Dónde lo encontraste? Junto a la pista, cerca del cerro, explicó Esteban. Pedro le devolvió el billete y se concentró un rato. Luego preguntó. ¿Qué gesto? Pedro hizo un gesto impreciso que podía revelar a un mismo tiempo muchísimas cosas. Su gesto podía interpretarse como una total despreocupación por el asunto, los negocios o como una gran abundancia de posibilidades y perspectiva. Esteban no comprendió. ¿Qué clase de negocios, ah? Cualquier clase, hombre. Pateó una cáscara de naranjas que rodó desde la vereda hasta la pista. Casi inmediatamente pasó un ómnibus que la aplanó contra el pavimento. Negocios hay de sobra, palabra que sí. Y en unos dos días cada uno de nosotros podría tener otra libre en el bolsillo. ¿Una libra más? preguntó Esteban asombrándose. Pero claro, claro que sí. Volvió a examinar Esteban y le preguntó. ¿Tú eres de Lima? Esteban se rugorizó. No, él no había crecido al pie de las paredes grises, ni jugado sobre el cemento áspero e indiferente. Nada de eso en sus diez años, salvo lo de ese día. No, no soy de acá. Soy de Tarma. Llegué ayer. Ah, exclamó Pedro, observándolo fugazmente. ¿De Tarma, no? Sí, de Tarma. Había dejado atrás el mercado y estaban junto a la carretera. A medio kilómetro de distancia se alzaba el Cerro del Agustino, el barrio de Junto al Cielo, según Esteban. Antes del viaje, en Tarma, se había preguntado, iremos a vivir a Miraflores, al Callao, a San Isidro, a Chorrillos, en cuál de esos barrios quedará la casa de mi tío. Habían tomado el ómnibus y después de varias horas de pesado y fatigante viaje arribaban a Lima. Miraflores, La Victoria, San Isidro, Callao. ¿A dónde, Esteban? ¿A dónde? Su tío había mencionado el lugar y era la primera vez que Esteban lo oía nombrar. Debe ser algún barrio nuevo, pensó. Tomaron un auto y cruzaron calles y más calles. Todas diferentes, pero, cosa curiosa, todas parecidas también. El auto los dejó al pie de un cerro. Casas junto al cerro. Casas en mitad de cerro. Casas en la cumbre del cerro. Habían subido y una vez arriba, junto a la choza que había levantado su tío, Esteban contempló a la bestia de un millón de cabezas. La cosa se extendía y se desparramaba, cubriendo la tierra de casa, calles, techos, edificios, más allá de lo que su vista podía alcanzar. Entonces Esteban había levantado los ojos y se había sentido tan encima de todo, o tan abajo quizá, que había pensado que estaba en el barrio de junto al cielo. Oye, ¿quisieras entrar en algún negocio conmigo? Pedro se había detenido y lo contemplaba, esperando respuesta. ¿Yo? Titubeando, preguntó. ¿Qué clase de negocio? ¿Tendría otro billete mañana? Claro que sí, por supuesto, afirmó resueltamente. La mano de Esteban acarició el billete y pensó que podría tener otro billete más y otro más y muchos más, muchísimos billetes más seguramente. Entonces el 10 años sería esa meta que siempre había soñado. ¿Qué clase de negocio se puede, ah? Preguntó Esteban. Pedro sonrió y explicó. Negocios hay muchos. Podríamos comprar periódicos y venderlos por Lima. Podríamos comprar revistas, chistes. Hizo una pausa y escupió con vemencia. Luego dijo entusiasmándose. Mira, compraremos 10 soles de revistas y los vendemos ahora mismo, en la tarde, y tenemos 15 soles. Palabra. ¿15 soles? Claro, 15 soles. Dos cincuenta para ti y dos cincuenta para mí. ¿Qué te parece, ah? Convinieron en reunirse al pie del cerro dentro de una hora. Convinieron en que Esteban no diría nada, ni a su madre, ni a su tío. Convinieron en que venderían las revistas y que de la libra de Esteban saldrían muchísimas otras. Esteban había almorzado apresuradamente y le había vuelto a pedir permiso a su madre para bajar a la ciudad. Su tío no almorzaba con ellos, pues en su trabajo le daban de comer gratis, completamente gratis, como había recalcado al explicar su situación. Esteban bajó por el sendero ondulante, saltó la sequía y se detuvo al borde de la carretera, justamente en el mismo lugar en que había encontrado, en la mañana, el billete de 10 soles. Al poco rato apareció Pedro y empezaron a caminar juntos, internándose dentro de la bestia de un millón de cabezas. Vas a ver qué fácil es vender revistas, Esteban. Las ponemos en cualquier sitio, la gente las ve y listo, las compra para sus hijos. Y si queremos nos ponemos a gritar en la calle el nombre de las revistas y así vienen más rápido. Ya vas a ver qué bueno es hacer negocios. ¿Queda muy lejos el sitio? Preguntó Esteban, al ver que las calles seguían alargándose casi hasta el infinito. Qué lejos había quedado todo lo que hasta hacía unos días había sido habitual para él. No, ya no. Ahora estamos cerca del tranvía y nos vamos corriendo hasta el centro. ¿Cuánto cuesta el tranvía? Nada, hombre, se rió de buena gana. Lo tomamos nomás y le decimos al conductor que nos deje ir hasta la plaza San Martín. Más y más cuadras, y los autos, algunos viejos, otros increíblemente nuevos y flameantes, pasaban veloces rumbo sabe Dios dónde. ¿A dónde va toda esa gente en auto? Pedro sonrió y observó a Esteban. ¿Pero a dónde iban realmente? Pedro no halló ninguna respuesta satisfactoria y se limitó a mover la cabeza de un lado a otro. Más y más cuadras. Al fin terminó la calle y llegaron a una especie de parque. ¡Corre! Le gritó Pedro de súbito. El tranvía comenzaba a ponerse en marcha. Corrieron, cruzaron en dos saltos la pista y se tramaron al estribo. Una vez arriba se miraron sonrientes. Esteban empezó a perder el temor y llegó a la conclusión de que seguía siendo el centro de todo. La bestia de un millón de cabezas no era tan espantosa como había soñado y ya no le importaba estar siempre aquí o allá, en el centro mismo, en el ombligo mismo de la bestia. Parecía que el tranvía se había detenido definitivamente, esta vez después de una serie de paradas. Todo el mundo se había levantado de sus asientos y Pedro lo había empujado. Vamos, ¿qué esperas? ¿Aquí es? Claro, baja. Descendieron y otra vez a rodar sobre la piel de cemento de la bestia. Esteban veía más grande y las veía marchar, sabe Dios dónde, con más prisa que antes. ¿Por qué no caminaban tranquilos, suaves, con gusto, como la gente de Tarma? Después volvemos y por estos mismos sitios vamos a vender las revistas. Bueno, asintió Esteban. El sitio era lo de menos, se dijo. Lo importante era vender las revistas y que la libra se convirtiera en varias más. Eso era lo importante. ¿Tú tampoco tienes papá? Le preguntó Pedro mientras doblaban hacia una calle por la que pasaban los rieles del tranvía. No, no tengo. Y bajó la cabeza, entristecido. Luego de un momento Esteban preguntó. ¿Y tú? Tampoco. Ni papá ni mamá. Pedro se encogió de hombros y apresuró el paso. Después se inquirió descuidadamente. ¿Y al que le dices tío? Ah, él vive con mi mamá. Ha venido a Lima de chofer. Cayó pero enseguida dijo. Mi papá murió cuando yo era un chico. Ah, caray. ¿Y tu tío qué tal te trata? Bien, no se mete conmigo para nada. Ah, habían llegado al lugar. Tras un portón se veía un patio más o menos grande. Puertas, ventanas y dos letreros que anunciaban revistas al por mayor. Ven, entra, le ordenó Pedro. Esteban, adentro. Desde el piso hasta el techo habían revistas y algunos chicos como ellos, dos mujeres y un hombre, seleccionaban sus compras. Pedro se dirigió a uno de los estantes y fue acumulando revistas bajo el brazo. Las contó y volvió a revisarlas. Paga. Esteban vaciló un momento. Desprenderse del billete anaranjado era más desagradable de lo que había supuesto. Se estaba bien teniéndolo en el bolsillo y pudiendo acariciarlo cuantas veces fuera necesario. Paga, repitió Pedro, mostrándole las revistas a un hombre gordo que controlaba la venta. ¿Es justo una libra? Sí, justo. Diez revistas a un sol cada una. Oprimió el billete con desesperación, pero al fin terminó por extraerlo del bolsillo. Pedro se lo quitó rápidamente de la mano y lo entregó al hombre. Vamos, dijo jalándolo. Se instalaron en la plaza San Martín y alinearon las diez revistas en uno de los muros que circulaban el jardín. Revistas, 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 señor, revistas, señora, revistas, revistas. Cada vez que una de las revistas desaparecía con un comprador, Esteban suspiraba aliviado. Quedaban seis revistas y pronto de seguir así las cosas no habría de quedar ninguna. ¿Qué te parece, ah? Preguntó Pedro sonriente con orgullo. Está bueno, está bueno. Y se sintió enormemente agradecido a su amigo y socio. Revistas, revistas, ¿no quiere un chiste, señor? El hombre se detuvo y examinó las carátulas. ¿Cuánto? Un sol cincuenta nomás. La mano del hombre quedó indecisa sobre dos revistas. ¿Cuál? ¿Cuál llevará? Al fin se decidió. Cóbrese. Y las monedas cayeron tintineantes al bolsillo de Pedro. Esteban se limitaba a observar, meditaba y sacaba sus conclusiones. Una cosa era soñar, allá en Tarma, con una bestia de un millón de cabezas, y otra era estar en Lima, en el centro mismo del universo, absorbiendo y paladeando con fruición la vida. Él era el socio capitalista y el negocio marchaba estupendamente bien. Revistas, revistas, gritaba el socio industrial, y otras revistas más que desaparecía en manos impacientes. Apúrate con el vuelto, exclamaba el comprador, y todo el mundo caminaba prisa, rápidamente. ¿A dónde van que se apuran tanto? Pensaba Esteban. Bueno, bueno. La bestia era una bestia bondadosa, amigable, aunque algo difícil de comprender. Eso no importaba. Seguramente, con el tiempo, se acostumbraría. Era una magnífica bestia que estaba permitiendo que el billete de 10 soles se multiplicara. Ahora ya no quedaba más que dos revistas sobre el muro. Dos nada más, y ocho desparramándose por desconocidos e ignorados rincones de la bestia. Revistas, revistas, chistes a sol 50, chistes. Listo. Ya no queda más que una revista. Y Pedro anunció que eran las cuatro y media. Caray, me muero de hambre. No he almorzado. Prorumpió luego. ¿No has almorzado? No, no he almorzado. Observó a posibles compradores entre las personas que pasaban y después sugirió. ¿Me podrías ir a comprar un pan o un bizcocho? Bueno, aceptó Esteban inmediatamente. Pedro sacó un sol de su bolsillo y explicó. Esto es de los dos cincuenta de mi ganancia, allá. Sí, ya sé. ¿Ves ese cine? Preguntó Pedro señalando a uno que quedaba en la esquina. Esteban asintió. Bueno, sigues por esa calle y a mitad de cuadra hay una tiendecita de japoneses. Anda y cómprame un pan con jamón o tráeme un plátano y galletas. Cualquier cosa, ¿ya Esteban? Ya. Recibió el sol, cruzó la pista, pasó por entre dos autos estacionados y tomó la calle que le había indicado Pedro. Sí, ahí estaba la tienda. Entró. Deme un pan con jamón, pidió a la muchacha que atendía. Sacó un pan de la vitrina, lo envolvió en un papel y se lo entregó. Esteban puso la moneda sobre el mostrador. Vale un sol veinte, advirtió la muchacha. ¿Un sol veinte? Devolvió el pan y quedó indeciso un instante. Luego se decidió. Deme un sol de galletas entonces. Tenía el paquete de galletas en la mano y andaba lentamente. Pasó junto al cine y se detuvo a contemplar los atrayentes avisos. Miró a su gusto y luego prosiguió caminando. ¿Habría vendido Pedro la revista que quedaba? Más tarde, cuando regresara junto al cielo, lo haría feliz, absolutamente feliz. Pensó en ello. Apresuró el paso, atravesó la calle, esperó que pasaran los automóviles y llegó a la vereda. Veinte o treinta metros más allá había quedado Pedro. O se había confundido. Porque ya Pedro no estaba en ese lugar, ni en ningún otro. Llegó al sitio preciso y nada. Ni Pedro, ni revista, ni quince soles, ni cómo había podido perderse o desorientarse. Pero ¿no era ahí donde habían estado vendiendo las revistas? ¿Era o no era? Miró a su alrededor. Sí, en el jardín de atrás seguía la envoltura de un chocolate. El papel era amarillo con letras rojas y negras. Yo lo había notado cuando se instalaron. Hacía más de dos horas. Entonces, ¿no se había confundido? ¿Y Pedro? ¿Y los quince soles? ¿Y la revista? Bueno, no era necesario asustarse, pensó. Seguramente se había demorado y Pedro lo estaba buscando. Esto tenía que haber sucedido obligatoriamente. Pasaron los minutos. No, Pedro no había ido a buscarlo. Ya estaría de regreso de ser así. Tal vez había ido con un comprador a conseguir cambio. Más y más minutos fueron quedando a sus espaldas. No, Pedro no había ido a buscar sencillo. Ya estaría de regreso de ser así. Entonces... Señor, ¿tiene hora? Le preguntó a un joven que pasaba. Sí, las cinco en punto. Esteban bajó la vista, hundiéndole en la piel de la bestia y prefirió no pensar. Comprendió que, de hacerlo, terminaría llorando y eso no podía ser. Él ya tenía diez años. Y diez años no eran ni ocho ni nueve. Eran diez años. ¿Tiene hora, señorita? Sí, sonrió y dijo con voz linda. Las seis y diez. Y se alejó presurosa. ¿Y Pedro? ¿Y los quince soles? ¿Y la revista? ¿Dónde estaban? ¿En qué lugar de la bestia con un millón de cabezas estaban? Desgraciadamente no lo sabía. Y sólo quedaba la posibilidad de esperar y seguir esperando. ¿Tiene hora, señor? Un cuarto para las siete. Gracias. Entonces, entonces... Ya Pedro no iba a regresar. Ni Pedro, ni los quince soles, ni la revista iban a regresar entonces. Decenas de letreros luminosos se habían encendido. Letreros luminosos que se apagaban y se volvían a encender. Y más y más gente sobre la piel de la bestia. Y la gente caminaba con más prisa hora. Rápido, rápido. Apúrense. Más rápido aún. Más, más. Hay que apurarse muchísimo más. Apúrense más. Y Esteban permanecía inmóvil, recostado en el muro, con el paquete de galletas en la mano y con las esperanzas en el bolsillo de Pedro. Inmóvil, dominándose para no terminar en pleno llanto. Entonces, ¿Pedro lo había engañado? ¿Pedro su amigo lo había robado el billete anaranjado? ¿O sería más bien la bestia con un millón de cabezas la causa de todo? ¿Y acaso no era Pedro parte integrante de la bestia? Sí y no. Pero ya nada importaba. Dejó el muro, mordisqueó una galleta y, desolado, se dirigió a tomar el tranvía. Gracias. 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 Gracias.